Vale, a ver, esto tiene pinta de sitio en el que yo me caigo Podemos entrar por la ventana, ¿no? Por lo que vea O por aquí voy a las escaleras Tirarme ahí para tirarme luego abajo No Sí Yo vi a pie que el caballo no me gustó, ¿eh? Maravillosa jugada Yo salté para que fuera más grave la caída Justo debajo tuya hay una planta a la que tienes que ir Entonces caes y salgo en ese sentido Bueno, no me he caído, pero estoy en el aire No Ah, ya lo vi No, ahora voy a tener que subir a algo que viene ¿Me subo ahí? Ah, sé para él, vale, vale No pregunten, no pregunten qué acabo de hacer Ok, vamos allá A ver, que no lo veo ¿Qué es eso? Pero esto yo ya me enfrenté, ¿no? Ah, no, era parecido Porque este señor no hace nada A ver, mi niña, ¿quieres concentrarte? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No sabemos dónde estamos Salé, 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 salé Oye, no No, es que de verdad Ya empezamos con la injusticia Y ya lo usó la espada No, no, no Déjenme en paz, señor Qué desastre Bueno Si me acerco a él Me pega Inteligente, ¿no? Y ahora para usted A ver si me acuerdo El E2R2, ¿era, no? Espérense, espérense, espérense A ver si lo voy a liar ahora ¿Era L2 o R2? Esta va por ustedes Va por ustedes, mi chat Hola, señora Gracias, lo pondré en el salón Examinar el pedestal Ah, amigo Así que está al revés todo No, 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 no No, tío No puedo otra vez Contra este tío No quiero Es que mira que me costó matarlo La primera vez Como para ahora volverme a enfrentar ¿Y ahora qué hago? Ah Mira, no me calientes Es que me va a calentar Ah, no, sí Invoca más cosas Si quiere Dispara ya de una vez Es que no se puede No se puede ir tranquila Por la vida Es que te voy a reventar La cabeza Es que me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Aquí tengo 80.000 rum Así que tengo que cogerlo Espérate, espérate, espérate Oye ¿Y si hago que se caiga para abajo? Ah, pero esta no va a ser No, 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 no Mucha gente Mucha gente Fuera para allá Fuera, fuera, fuera Yo no puedo Es que no se puede Muérete ya de una vez Vale, necesito tomar pociones Para atrás, para atrás Otra flecha La esquivamos La esquivamos Ay, Dios mío Vale ¿Y si matamos a estas cosas? Espérate, espérate Vale Vale, se fue Ay, Dios mío Que estrés Algún día comprenderás Que perder runas No importa Si importa Cuando llegas encima 40.000 runas A ver Como este, miren A mí me da algo Ayúb Bueno Pues como Iba diciendo Chicos Algún día aprenderán Que perder las runas Da igual Ahora mete letras Transporto Viajar a otra ubicación Sí Oye ¿Qué está pasando? Pero ¿Y esa bola Desde cuando está ahí? Super falso Claro Y yo diciendo Pero ¿Por qué mi personalidad Se va pa'lante? ¿Qué? ¿Pero qué es ese daño? Estamos flipando Estamos flipando Pero ¿Esto qué es? ¿Qué sucia? Que me cerró la puerta De fuera O sea Son una banda De bolas Yo soy la artista Principal De esta historia Vale ¿Cuál es el mejor camino? Correr Y tomar pociones ¿No? Dios que mira eso Súper deprimente Tómate un rojo No Pero ahora me voy a estar Muriendo infinitamente No Ahora putrefacción negra También Vale Tengo Seis pociones ¿Ustedes creen que me da? Vea Voy a confiar En ustedes Una vez más ¿Y esto qué significa? ¿Dónde está la gracia? Yo solo quiero la gracia Oye ¿Para que me suben aquí arriba? ¿No? Bájenme para abajo otra vez Es que me voy a morir Es que me voy a morir ¿Me explican cuál es la gracia De poner eso ahí? Te subo para arriba Para que no puedas hacer nada No me puedo creer Que esté aquí Dios mío No me lo puedo creer Tengo que coger el ataúd Supongo ¿No? Nos vamos de paseo otra vez ¿Por qué no puedo entrar? Ah No No sé Esquimando Espérate ¿Puedo usar caballo? No Ok Le voy a tirar una cosa de esta Uff Le quito bastante poco Está guapo el bot Y si esquivo Quizá Viene mejor ¿Eh? Y todo Físicamente Muy bonito Ahora bien No le quité casi nada Ay Dios Ay Dios ¿Pero qué hace? Acércate Acércate Para que veas Lo que haces De cerca ¿Cómo me lo voy a pasar Y si de león Y que nada Andes Joder Mi niña Pero cuando vas a esquivar Bueno a ver ¿Se va? No Vale ya llegamos A la mitad Esto es nuevo También No tiene buena pinta ¿Qué dice? Eh Relájese Voy a arriesgarme Un poquito Demasiado Demasiado Riesgo Se teletransporta ¿Vale? A ver Ya está Nada Hay que ser un poco Usados en esta vida Dios mío Me voy a morir Mándale esto A ver si se muere Él con suerte No tío No tío No aparezcas encima mío Mándale 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 Se muere Se muere Se muere Se muere No me lo puedo creer Que no le dio No se muere O sí Si se murió Es que estaba close Yo no lo tenía claro No se muere No se muere Gracias.